Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es viernes, viernes 9 de agosto del año 2019. Si usted quiere disfrutar del mejor pollo al carbón que se vende en toda esta región, pues yo le invito a visitar Master Pollo. Master Pollo que está aquí en la carretera San Francisco-Nago. En el transcurso del programa, por la importancia que reviste y lo interesante que fueron esas orientaciones que diera el pasado lunes nuestro compañero Ezequiel González y vamos a compartir en un ratito de nuevo esas orientaciones para que usted pueda seguir haciéndose, edificándose con respecto a esta situación de esta empresa de MUNED SRL, situación esta que ha afectado o que está afectando directamente a miles de franco macorizano y esto a su vez pues impacta de manera negativa en la parte económica y financiera a San Francisco de Macorizano. Así que vamos a en el intervención de Ezequiel González pasado lunes para reiterar algunas orientaciones que le dio Ezequiel y cómo va este procedimiento. Así que les invitamos a que mantenga la sintonía para que pueda seguirse orientando en esta situación. Yo quiero compartir en este momento los principales titulares que traen los medios de comunicación el día de hoy, pero antes de pasar a compartir con ustedes los titulares yo quiero pues felicitar en el día de ayer porque el club Juan Pablo Duarte pasó a la semifinal del torneo de baloncesto superior que de manera exitosa se está desarrollando aquí en San Francisco de Macorizano. Saludar a la asociación de baloncesto de aquí de la provincia Duarte quienes son los responsables de la organización de este importante evento. También así felicitar al club Máximo Gómez que en la noche de ayer pues su victoria empató en primer lugar con el club Santana y eso se va a producir que en el día de hoy se lleve a cabo otro partido donde se va a definir quién se sienta del club Santana y el Máximo Gómez para posteriormente enfrentar entonces en una semifinal al club Juan Pablo Duarte. Así que interesante se pone este torneo de baloncesto superior y sobre todo también porque ha sido muy bien organizado y la fanaticada pues se ha comportado a la altura. Así que felicidades e invitamos a que el fanático del baloncesto pues siga apoyando este torneo y se le cita en la cancha del club San Martín de Porres para disfrutar este torneo de baloncesto superior con refuerzo que se lleva a cabo aquí en San Francisco de Macoriz. Vamos a inviarte entonces a pasar a lo que son los titulares que están los principales medios de comunicación en el día de hoy. El periódico El Dinero trae en una de sus portadas salto al limón se seca y afecta al turismo. Afecta al turismo porque este es uno de los puntos que hay en esta zona de Samaná donde se dan cita a cientos y cientos de turistas a ver la belleza de la naturaleza pero si tiende a secarse producto que algo que todo el mundo conoce en este país en el mundo y es el maltrato de nosotros los humanos de la naturaleza permite que ese tipo de belleza natural, ese regalo que nos da la naturaleza pues tiende a desaparecer. Es por eso que el hecho de esta situación por la que se ve, se está secando, se está recogiendo esta belleza que hay en Samaná como lo es el salto al limón que se esté procediendo a secarse. Es una pena y ojalá que creemos nosotros conciencia los humanos de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Seguimos Mr. Edward. André Navarro recibe apoyo de más de 100 movimientos del sector externo. Sigue caliente la campaña a lo interno del PLD en pro de gerenciarse ser el candidato o el precandidato en las contiendas electorales de las primeras abiertas del que se llevarán a cabo en unos meses para elegir el candidato del PLD. Ex fiscal intentó salir del país pero no pudo según la Procuraduría General de la República. Las autoridades reaccionan luego de que un abogado denunciara que la ex miembro del Ministerio Público salió hacia Estados Unidos el martes pasado. Así como traen, ustedes van a ver más adelante, un titular de un medio de comunicación, que el asunto de esta situación que se dio el fin de semana pasado en Villa Vázquez, municipio de Monte Cristi, parece una verdadera serie de películas como se han ido dando las cosas después de esta situación con la DNCD y la fiscalizadora de Monte Cristi. Es una novela lo que parece. Seguimos. Tribunal Constitucional elimina el voto de arrastre. Esta acción fue llevada a cabo por la Fuerza Nacional Policista y el abogado y dirigente político Ángel Locua y en el día de ayer, pues el Tribunal Constitucional falló eliminando el voto de arrastre. Eso significa que cuando usted votaba por un candidato a diputado, automáticamente ese voto le servía para arrastrar el senador. Eso fue eliminado, de manera que usted, candidato a senador, hay que salir a las calles a arranjearse sus votos, porque el voto de arrastre ya fue eliminado. Eso es, yo entiendo que es una acción de la cual podemos decir que en ese sentido vamos creciendo, porque usted y yo debemos votar por las personas que usted entienda correctas. O sea, mi voto, si yo no quiero que beneficie a otra, que beneficie a una persona, ¿por qué de manera involuntaria debo beneficiar de manera indirectamente a otro candidato? Así que, enhorabuena. República Dominicana suma dos medallas durante la jornada del jueves, una de oro en manos de la judoca Estefanía Soriano y una de bronce, gracias al desempeño del gladiador Leo Dali Santana. ¿Cuántas medallas más traerán nuestros atletas? Es una pregunta que nos hacemos. Yo vi esa pelea entre la dominicana, donde ganó oro. Seguimos. El comercio de China desafía los aranceles con un crecimiento de 5.7%. Fiscal de Venezuela confirma cinco fallecidos y más de 200 detenidos tras intento golpista. Un migrante de nacionalidad haitiana murió en una celda de aislamiento de la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapa, informó Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos. Y la pregunta es, como se la hace un amigo, y si ese haitiano, si esa situación, si esa acción se hubiese generado en la República Dominicana, estuviéramos nosotros ahora ocupando todos los titulares de todos los medios del mundo por haberse llevado a cabo esa acción aquí. Pero como no fue aquí, eso de ahí no pasa de ese comentario. Y el listín diario en su portada trae diversas informaciones. Dice, fiscal y agentes quedaron al descubierto en colocación de drogas. Recuerde que en ese proceso de investigación se quiso, se comentó de que es el video que se subió en la red y que se hizo viral. Se llegó a pensar que pudo haber sido, o que podía haber sido, un montaje. Se demostró que no, y ahí están ya las consecuencias que está trayendo esta acción. Miembro de la Dirección Nacional del Controlero ha cancelado. Este fiscal renuncia, incluso se dice que hasta intentó irse del país, y sigan las investigaciones por parte de las autoridades, sobre todo de la Procuraduría. Así que, una situación que pensaron ellos que la podían controlar, se les fue de las manos. Ojalá hay que sigan las investigaciones y sigan surgiendo las informaciones. Tribunal Constitucional, indivina voto de arrastre de diputados a senadores. Ese fue el comentario que hacíamos hace un ratito. Otro titular que trae el periódico del Caribe, amnistía advierte de viajar a Estados Unidos por violencia. Seguimos, Mr. Edward, con los titulares ahora del Diario Libre. Reinaldo, la reforma no se hizo porque el presidente pensó en su legitimidad. Ahí se refiere a Reinaldo, hablando de la llamada de Pompeo, y una serie de situaciones que se dieron antes de tomar esta decisión. Seguimos, Mr. Edward. El Constitucional elimina voto de arrastre. Esa es parte de las informaciones que traen todos los medios de comunicación en el día de hoy. Con esa última información, pues nosotros llegamos al final de lo que es esta parte donde compartimos nosotros los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. Vamos a una breve pausa y a regreso. Venimos, como decíamos al principio, vamos a compartir de nuevo la intervención de Ezequiel González el pasado lunes aquí en este espacio, refiriéndose al tema de la situación de la empresa MUNE-SRL. No le cambien que en breve regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!